Bueno, señoras, ahí estamos viendo parte del inicio del gran desfile dominicano, la parada del Brom, la gente, la alegría, la emoción, la música se pone de manifiesto en este momento. Ahí estamos viendo las autoridades encabezadas por el congresista dominicano Adriano Espaillat, estamos viendo también representantes, ahí está el señor Félix Cabrera, hay otras personalidades del quehacer político en lo que es la apertura de la gran parada dominicana del Brom, edición número 30, dedicada este año a la provincia de La Romana, iniciándose bajo un sol radiante, una temperatura de unos 92 grados en este momento. Una temperatura muy agradable. Está muy bonito. La República Dominicana no cuenta con más fatalidades que cualquier otro país o más que en los años pasados, que toda una fabricación para hacerle daño al turista y al turismo, que es el renglón más importante económico de nuestra comunidad. Apoyemos a nuestra República Dominicana visitando no solamente como dominicanos, sino como turistas también. Bueno, Félix Cabrera, quien es precandidato a senador, está aquí con nosotros, Félix, a las cámaras, que tú tienes que decir a la gente, a los dominicanos que hoy han dado una demostración que Dominicana es number one en los Estados Unidos. Excelente, excelente la demostración hoy en Gran Conco, en la parada dominicana del Brom. Aquí estamos participando y yo he visto una demostración sumamente, sumamente monstruosa esta tarde aquí en el Brom. Un saludo a toda su gente allá en Tenares, Alcelio y toda esa provincia. Un saludo muy especial a nuestra provincia, a la hermana Mirabal, desde aquí del Brom, de Gran Conco, de la gran parada dominicana del Brom. Y que sepan que estamos trabajando para la provincia, para que sea una provincia mejor. Bueno, muchas gracias, dominicano. ¡Vamos, matalo, dominicano! Bueno, señores, seguimos allá en el CEDA con nuestro Adalberto. Dios mío, Adalberto, salúdame. Bienvenido a esta transmisión y nuestra hermosa Sugermi de la Cruz. Gracias, primo. ¿Viste? Ya se siente la alegría.